Gracias Gonzalo, desde Chimborazo, acá en la provincia de Zamora, Chinchipe, aún continúan las lluvias. La noche de ayer sorprendió una fuerte lluvia con truenos y relámpagos a la provincia. Los daños que ocasionó esta lluvia fue el colapso del alcantarillado en la avenida Alonso de Mercadillo. Aquí está sentada la unidad educativa Luis Felipe Borja, la cual resultó inundada. Los bomberos dieron la asistencia pertinente en horas de la madrugada. Lo que más hicimos nosotros fue controlar que el agua no ingrese a los domicilios y además destapar las alcantarillas y luego dejarlas tapando. En esta mañana los estudiantes tuvieron que ingresar en medio del lodo y aún del agua, que nuevamente se había acumulado en el exterior y patio de la escuela. Hasta aquí una cuadrilla del personal del municipio de Zamora trabaja dando la limpieza correspondiente a las alcantarillas, pero aún no se ha podido terminar con el barro. Se espera la intervención nuevamente de los bomberos. Cuando en la mañana vienen alrededor de 500 estudiantes y todos tienen que pasar puro barro, puro lodo. Aquí tenemos un lugar donde es una pendiente, donde siempre se suscita este tipo de problemas. Otra de las partes afectadas fue la vía Podocarpus. Aquí unos pequeños derrumbes han impedido el paso, sin embargo el mantenimiento por parte del municipio ha logrado habilitar la vía. Hasta el momento conocemos que no se ha reportado ninguna emergencia a Secretaría de Gestión de Riesgos ni a los bomberos. Estaremos pendientes de cualquier información que suceda acá en la provincia. Regresamos a Estudios con Gustavo. Muy buenas tardes.